Gracias, presidente. La verdad que, bueno, en la línea de mi presidente, del presidente de mi bloque, de Leopoldo Salva, pareciera, al menos eso uno siente, ¿no? Pareciera que algunos funcionarios nos toman el pelo, al menos siento, tengo poco, pero encima siento que me lo toman. Y no me gusta, no me gusta porque una de las funciones que tenemos como legisladores, como senadores, en este caso, es hacer de contralor de la cosa pública, hacer de contralor de los presupuestos que aprobamos y que luego se gastan y se invierten en diferentes cuestiones, en la educación, en la salud. En este caso puntual quiero referirme a un pedido de informe que le hiciera desde esta banca, pero que después se hizo extensivo a todos los departamentos que tienen planes de mínima. El plan de mínima, digamos, son obras que se realizan de emergencia antes de las lluvias, por la crecida del río, de arroyos, algunos cortan rutas, cortan puentes. Entonces, el plan de mínima viene como a subsanar esto. Creo que tiene este programa, tiene más de 10, 12 años. Todos los años son los intendentes, los encargados de presentar un proyecto de plan de mínima ante la Secretaría de Recursos Hídricos, quien es la encargada de ir a inspeccionar y de revisar que efectivamente lo que están pidiendo los intendentes, como obra de ejecutar de emergencia, repito, sea verdaderamente así y no se queden cortos o no les sobre, digamos, básicamente esta sería la explicación en la intervención de Recursos Hídricos. Hace dos semanas hemos hecho un pedido de informe y con sorpresa, con desagradable sorpresa, leo que el Secretario de Recursos Hídricos, el señor, el ingeniero Mauricio Romero Leal, contesta, livianamente, contesta con tres renglones diciendo que, si bien, bueno, que quiere como contarnos, ¿no?, que es el plan de mínima, que el plan de mínima está hecho justamente lo que acabo de decir, a partir del 2008 fue, me quedé corto cuando dije 10 años, estamos hablando más de 14 años, son trabajos que se ejecutan de encauzamiento, de defensas, y se tratan de tareas requeridas por los intendentes municipales y que son contratados por la Secretaría que él tiene bajo su responsabilidad. Dice que ellos luego de contratar las necesidades, las remiten al Ministerio de Infraestructura para gestionar el financiamiento y que se firmen los convenios respectivos para la ejecución de las obras. Dice que se hace efectivo a través de la Secretaría de Obras Públicas, quien es la encargada de la inspección, de la vigilancia, del control y la certificación de las mismas. Así que son ellos quienes pueden o quienes deben informarnos a este recinto o al que lo requiera, o cualquier ciudadano, calculo yo, la información necesaria. Yo me pregunto, ¿cuál es la función entonces de la Secretaría? La Secretaría, yo fui intendente y en esas épocas era la Secretaría quien se encargaba justamente de esto, de ver los planes, de ver los proyectos y luego de controlar la ejecución. Mandaban los inspectores y vos tenías que certificar como cualquier obra. Iban certificando y te iban pagando, le iban pagando al municipio los certificados correspondientes para concluir antes de la lluvia, ante la crecida de los ríos y los arroyos, las obras. Pero no contesta nada de este señor. Contesta, no sé, como el cuento, Fuente Ovejuna. Entonces, quiero llamar la atención porque no es el primer caso que veo que los funcionarios, como dijera el senador propinante, el presidente de nuestro bloque, creo que hay funcionarios que no están a la altura del proyecto político y del proyecto de gobierno que necesita esta provincia. Creo que hay funcionarios y funcionarias que no se dan cuenta que cuando un legislador hace un pedido de informe no es un capricho personal, no es que se le ocurrió, que se levantó a la mañana y dijo, bueno, a ver, ¿hoy qué hago? Sí, voy a hacer un pedido de informe como para hacer algo, una cosa así. Me parece que hay funcionarios, hablo de secretarios, de ministros, hablo en general de directores, me parece que no están entendiendo que debemos ser entre todos los que tenemos responsabilidades políticas, responsabilidades de gobierno, sobre todo aquellos que fuimos elegidos en forma directa por el voto popular, tenemos la obligación de cuidar nada más y nada menos que la plata de los impuestos y la plata que pone la gente, que pone a veces ese desocupado que tiene que tomar un colectivo, a veces ese hombre o esa mujer que trabaja en el negro y que tiene que ir a comprar un kilo de pan. Bueno, esos impuestos que paga la gente, esos son los que luego vienen para hacer, como en este caso, la defensa, los encauzamientos y lo que necesitan nuestros municipios, lo que necesitan proteger. Yo hablo en particular y quiero que me informen en particular, a ver, para que lo entienda el señor Mauricio Romero Leal, porque quizás no lo entendió, quizás recibió el papel frío, dijo, bueno, no, esto no es responsabilidad mía, que lo responda, no sé, el secretario de Obras Públicas por lo que dice ahí, será el ingeniero Hugo de la Fuente. Entonces, tengo entendido, me decían recién por secretaría, que también fue girado a la Secretaría de Obras Públicas este pedido de informe. Pero no le costaba nada a este señor, este ingeniero Mauricio Romero Leal, contestar y decir, sí, mira, de los 17 millones de pesos que era el plan de mínima para la caldera del año 2021-2022, o sea, obra que se debería estar ejecutando, no le costaba nada decir, sí, mira, mandé un inspector y va en un 70% de avance, en un 50, en un 20, se hicieron tantos metros cúbicos de encauzamiento, se hizo cero de construcción de gaviones, cero de construcción de defensa, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad creo que no le costaba nada, ya que se tomó el trabajo de escribir, podría haber dicho estas cosas. Así que quiero manifestar mi disgusto para con este funcionario en particular, pero lamentablemente no es solo él, es más de uno o más de una lo que me parece, y vuelvo al principio, me parece que nos están tomando el pelo. Gracias. Gracias.